Tal vez el primer contacto de Dulce María con las flores se produjo en el jardín de las abuelas. No fue hasta muchos años después, sin embargo, que esta agricultora de oficio se dedicó completamente a ellas. Las flores son muy lindas. A diciembre un cantero, al otro día cuando llega por la mañana, parece que las maticas le dicen buenos días, buenos días. Así muy lindo, muy lindo, la verdad. La agricultura en general, porque yo he trabajado desde la caña hasta ahora las flores. Todo es muy lindo, la agricultura. Si yo viera a nacer, trabajaba en la agricultura. Una vez jubilada, Dulce María no abandonó su vocación. Desde hace casi dos años se desempeña en la finca Los Pozos de Higinio Hernández, uno de los mayores productores de flores en Cienfuegos. Y aunque aquí Dulce María hace de todo un poco, afirman su especialidad son las rosas. Esto de aprender a injertar se lo tengo que agradecerle a mi hija, que ella estudió en la escuela en La Habana. Y ella se graduó en jardinería y floricultura. Y entonces ella me enseñó cómo se injerta, me enseñó mucho de las flores. A mí qué me gustaba, pues bueno. De los 5.000 rosales que crecen en estos campos, al menos unos 3.000 son el resultado de los prodigiosos injertos de Dulce. El injerto es una cosa, yo diría maravillosa, porque ahora tú ves una flor linda por allá y viene y trae una yemita, la ponen ahí y ya a los 40 días ya tú ves la flor. ¿Cómo se realiza un injerto? Un injerto se procede a elegir la yema, una yema que esté buena, una yema que ni esté pasada ni esté muy tierna. La traes a la mata, haces el raspadito en la mata, después procedes a picar la yema y te la pegas a la planta. En la isla y bueno, a esperar. 18 días ya ella, si en los 18 días que tú lo haces el trabajo, está verde, quiere decir que aprendió. Amén del merecido estímulo económico, a Dulce María la conforta la emoción que provocan sus flores en las personas, así como cierta sensación que versificara una poetisa. No sé si es que yo me esmero tanto, me encantan las plantas y cada vez que nace una flor así es como si fuera una cosa mía. Prodigio, así es. Según parece, las manos de Dulce María florecen y rosas, rosas a sus dedos crecen. Jan Zulier García, Notisur.